Ayer hablé con tu mejor amiga, le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras, que tienes novio pero estás fingente Que no has olvidado todo lo que fuimos, en la cama como nos comimos Pero sé ganas de repetirlo, tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, que no sobran demás, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando nunca te dejo en mi cama Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, que no sobran demás, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando nunca te vengo a mi cama Necesito un hechizo, pa mí que tú eres bruja, yo te traspasé la piel con una aguja Con la cama tierna, te maltratas ni te esplujas, con esto estás fingiendo, vívete con una burbuja Lo que hacemos está mal, pero el 10 se nos une, cuando te empiezas a enfermarme Llamas pa' que te vacune, tu parte al lunes, pa' ti a la hora que sea Y tú y mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido, los locos unidos, por un ratito de placer Él nunca ha sabido mal, es solo un truquito, pa' hacerte enloquecer Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, que no sobran demás, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando nunca te dejo en mi cama Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, que no sobran demás, hay que matarla Él no se va a esperar, que te voy a dibujar, y que te voy a devorar en mi cama No me lo niegues, sé que piensas en mí cuando bebes, pero no lo aparentas por las redes Va a velarte, escapate, no te quedes, ya yo te he probao' y sé que tú vas a querer virar cuando me pruebes Ya tú ves, tú embustes, ni tú misma te lo crees, que eres feliz No vengas a meter feco otra vez, chica, no quieres cosas, deja las poritas Quiero comer, tengo un penjo por ahí en boca chica, vista al mar, sé que te voy a impresionar Tú de espalda mirando pa'l cielo, y con la teta pega en el cristal Después de eso, bajamos pa' la capital Regateando sin parar, que eres feliz con él, déjate de engañar Cuando quieras pirar, tú sabes que te voy a ganar Una noche inolvidable, te quiero regalar Cuando quieras pirar, sabes que te voy a cobrar Pues son lugares que no le da Sé que te gustan como pone, porque te lo pongo como el no te lo pone Conmigo sientes emociones, porque no sientes ninguna sensaciones Yo sé que tú eres mía, no tienes que decirme nada Se te mata bien la cara cuando conmigo estás Yo sé que no son felices, no te importesas A mí no me la puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía, no tienes que decirme nada Se te mata bien la cara cuando conmigo estás Yo sé que no son felices, no te importesas A mí no me la puede negar, bebé. Cuando quieras mirarla, aquí yo voy a estar, que en la zona te no hay que matarla. Él no se va a enterar que te voy a devorar y que cuando nunca te tengo en mi cama. Cuando quieras mirarla, aquí yo voy a estar, que en la zona te no hay que matarla. Él no se va a enterar que te voy a devorar y que cuando no te vas a dejar en mi cama. ¿Estás escuchando a Chiqui DJ? El delirio del ritmo. ¡Dicestelo! ¡Es Matanese! ¡Dímelo guacho!